Buenas tardes amigos, este, ah, pues lo que les quiero decir es que ya, este, les voy a hacer el video que les comenté en la mañana, pues ahorita ya lo voy a estar, este, lo estoy grabando, ahorita ya me estoy grabando yo, para decirles las preguntas y yo les voy a responder las preguntas que yo les dije que me hicieran, verdad, pero pues hay unas preguntitas que están un poco difíciles de, de contestar y yo creo que no, no voy a estar. Este, contestando, hay muchas preguntas muy buenas que me gustaron, que me, que si me las hicieron, que me las están haciendo, que me están haciendo unas preguntas, si se las voy a contestar y por eso ahorita voy a estar contestando, esperenme voy a abrir a mi celular porque ahora si tiene clave, pues, ay señores, mis amigos saben, este, dije señores, pero si señoras y señores, amigos y amigas, se me olvidó pagar mi televisión y así que la voy a ir a pagar porque me está ofendiendo, me está metiendo otras cosas en mi cabeza, pues así amigos, este, ya regresé y así, abriendo el celular, ok, vamos a comenzar. Ok, dice Anaí Aguirre, dice, mi pregunta es, tendrás hijos con el, la coache, pues amigos, eso si no les puedo contestar, la verdad no sé, amigos, este, mmm, no sé si él quiere tener hijos conmigo, pero, ay. Ok, luego dice, este, pues si, yo si tuviera hijos con el, la coache, pero, mmm, ese si Dios quiere, verdad, porque, si Dios no quiere, pues no, oh, lo mismo, dice, mmm, dice, mmm, dice, oh, la pregunta es de, Yolanda Maya, dice, que si, mmm, como arregle papeles, oh, eso fue un poco difícil, de mis papeles, mmm, de hecho, tengo ya el video, ya hice el video, ya, ya está, ya lo hice desde, Tiene como un mes, nomás que estoy atrasada en subirlos, porque, pues, como me borraron los videos, ahorita no se han podido subir esos videos, pero, pues, ya tengo un video, y está un poco, más o menos, es que estaba yo medio estresada, ¿sabes? Y casi no lo hice muy bien, pero, ay, más o menos lo hice, ¿verdad? A ver si lo compongo todavía, a ver si me da tiempo de componerlo, y le voy a meter un poco, mejor, este, mejor, este, mejor título, y mejor, este, como, para que yo me recuerde bien, porque, pues, se me olvidó. Bueno, y continuamos, este, como, este, ok, Jessica Díaz dice, ¿cuántos años tienes? Oh, pues, eso sí, casi yo les he dicho que no les quiero decir, porque no me gusta decir mi edad, la verdad, la verdad, no sé cuántos años tengo, a mis padres nunca me dijeron, ahora sí que les voy a aclarar, porque, ni mis padres saben cuántos años tengo, mmm, y ellos dicen que, que se les olvidó la fecha en que nací, no sé si será verdad o será mentira, tengo un video que también lo voy, lo quiero hacer acerca de eso, ok, este, que, de eso de, de los años, la verdad, no sé, hay una historia por ahí, mmm, sí, y esa es la pregunta, ok, y luego dice, oh, dice, oh, esta es la pregunta que leí de la mañana, dice, Google, Google User, pues, me están, se pone Google, hasta Google User, dice, ¿por qué cree que hay mujeres que, como usted, tienen muchos hijos y van de hombre en hombre? sinceramente, quisiera saber, qué piensa, por qué no piensan, en mínimo, cuidarse, y no tener hijos a lo loco, sé que, es fea mi pregunta, pero es una pregunta que, tengo, y quisiera saber, ok, quisiera saber, dice, ¿qué tiene que decir usted, doña Sandy? ok, pues, mire, pues, yo no tengo que decir nada de más gente, porque de las demás mujeres, porque me está preguntando de más mujeres, yo no tengo que hablar de más mujeres, yo estoy hablando de mí misma, y yo creo que las mujeres que dice él, pues, no sé qué hombres serán, no sé qué mujeres serán, y no sé qué serán esos hombres que agarran a esas mujeres, porque eso también es, es la pregunta, ¿no? ¿qué serán esos hombres que agarran a esas mujeres? o que tienen, no creo que solas tienen los hijos, también los tienen con unos hombres, ¿verdad? que lo mismo, lo mismo es, no, no, no más echarle la culpa a las mujeres, también los hombres, están con esas mujeres, que, que sí que están de hombre en hombre, no sé, yo de mí, este, les quiero decir que, pues, que, yo no tengo hijos de varios hombres, no más, no más, no más es pedrito, no es de mi, no es de, no es hermanito de los demás hijos, pero todos son hermanos, eso no más, quiero que sepas, que, que yo no tengo hijos de muchos hombres, son no más, tengo dos de diferente papá, no más y ya, no más es uno, más los demás son, de, de un, de uno solo, ¿ok? le dice, cuéntanos de ustedes, ¿dónde es? oh, pues, yo soy de la ciudad de, yo soy de, de México, del estado de Oaxaca, mmm, y este, de ahí soy, ¿ok? le dice, hola doña Sandy de Tlacuache, ¿dónde está? pues, ya tiene bastantes días que me están haciendo esa pregunta, también, que no lo han, que no lo han visto, pero, pues, el Tlacuache aquí está enfriendo, acá está, no, no, no se ha ido, no se ha ido para ningún lado, el Tlacuache sigue aquí enfriendo, y, pues, ahí está durmiendo, no, él no está otro lado, ¿ok? ¿por qué quieren verlo? porque, el mío es el canal, él no tiene que estar saliendo cada rato mis videos, así que, no, no hay, no, cuando no lo vean, no, no quiero que lo extrañen tanto, ¿ok? dice, ¿cuántos hijos tiene? y ¿cuáles son sus edades? oh, pues, este, ustedes ya saben, ustedes han visto todos mis hijos, han visto a Bélgica, Bélgica ya saben que tiene, creo que tiene 23 años, o 24, no sé, pero, ustedes ya la han visto cuántos años tiene, y, ustedes han visto todos mis hijos, ¿verdad? los que saco los videos, todos esos niños tengo, y el más chiquito es Pedito, Pedito tiene 5 años, cumplió apenas, y, pues, ya les dije, ¿ok? este, ok, ay, Katy Perrea, amiga chula, saludos amiga chula, pues, tú me estás haciendo esta pregunta, ¿verdad? es una buenísima pregunta, me estás, este, preguntando, ¿ok? dice, buenos días, Andy, yo me gusta, me gusta saber, ¿por qué le pusiste Bélgica de nombre? no digo que es feo, es bonito, ok, este, yo a Bélgica, este, pues, en ese entonces, este, yo a Bélgica le puse Bélgica, porque, antes que ella, yo tuviera Bélgica, tenía yo como unos, unos 5 meses, cuando, de embarazo, cuando ella, nosotros decidimos, que le íbamos a poner Bélgica, pero, al rato dijimos, que, que mejor nomás Maite, pero a mí no me gustó, yo dije, no, mejor le voy a poner los dos nombres, y así que yo le puse Bélgica Maite, porque como que si rima, para mí rimó, es, rima ese, Bélgica Maite, dije, no, pues, estos dos nombres si riman, y van, si van bien, nombre para mi hija, y me gustó, primero dijimos, Bélgica, después, no, que ya estaba, que no, que mejor nomás, este, que nomás Maite, pero entonces dije yo, no, mejor le voy a poner los dos nombres, oye bonito, Bélgica Maite, Rendón, ok, dice, mi pregunta es que su hija se embarazó, eso no, no quiero que me hagan tantas preguntas de ella, eso este, eso va a ser un video ella, verdad, de que, que porque se embarazó, solamente ella sabe, pues, ella ya sabe que dijo que se embarazó, porque le combino, este, dice Luis RM, dice que porque ella se embarazó de Jordan, porque se de, dice, para que se de, quede con ella, no, no sé, ella ya les dijo que es por conveniencia, y que a ella si le conviene, es lo que dijo ella, verdad, este, pues si ya, que les quede claro, y este, lo que dice, porque se separó del papá de Bélgica, y sus demás hijos, o que yo me separé del papá de Bélgica, porque era un hombre machista, era un hombre abusivo, y como voy a estar tortur, él me torturaba todos los días, me torturaba la vida, y como voy a estar allí, tardé 20 años con él viviendo, y no, y hasta los 20 años, pude, este, pude alejarme de él, y así que por eso nos separamos, yo con él me separé, nos separamos, porque ya no quise tener más hijos de él, por esa razón, él me dejó, porque no, no le gustó eso, porque le dije, yo ya no quiero tener hijos, no, ya no más, ok, después estuve a Pedrito, pero esa fue mi decisión, mía, no puede, no que digan, que por amarrar un hombre, ok, dice, hola Sandy, me gusta saber usted, pensaría en hacer un video, de cocinar, o claro que sí, claro que voy a hacer más videos, de cocinar, dice, hola, yo tengo una pregunta, solo que me cae muy bien, muy linda mamá, muy linda mamá, lo que sí me cae mal, que la gente, hace comentarios, fuera de lugar, pues sí, es cierto amiga, así es, hacen unas preguntas, dijera, dijera un meme, que son como los policías, que hacen unas preguntas, pero, mamá lo quieren hacer así, para ofender, pero pues, veanle las preguntas, este, que son, las mejores preguntas, ok, usted, ok, dice, con el permiso, de su actual pareja, a quien, dice, con el permiso, de su actual pareja, a quien, ha querido más, de todos sus, de todas sus parejas, pues yo no he tenido más parejas, más tenido, él ya sabe, el muchacho sabe, que yo he tenido, dos parejas, él no sabe, ella y yo le conté todo, él no es, él no es, ahorita para él, no es esto nada nuevo, así que no estén escribiendo, cosas que él, piensen que él se va a enojar conmigo, pero no, él ya sabe todo, y así que no, no, a quien he querido más, pues yo quiero más, atlacuache, eso es lo que quiero que sepa, que yo amo atlacuache, ok, todavía puedes tener bebés, sí, claro que sí, todavía puedo tener bebés, muchas personas dicen, que tengo la menopausia, pero no la tengo, yo no sé por qué hablan de eso, yo he estado en mi menstruación, todo el tiempo, así que no se me ha quitado eso, así que no tengo, todavía no tengo menopausia, porque estuviera yo enferma, o estuviera yo depresiva, no tengo depresión, no tengo nada, a ver Sandy, que lo más loquito que ha hecho por amor, pues lo más loquito que he hecho, es de que, que me enamoré del tlacuache, eso es lo más loco que he hecho, verdad, y que, eso ha sido lo más loquito que he hecho, porque, y lo más loquito que he hecho por amor, es de que he estado con él, este, saliendo unos videos, y verdad, que hago muchas locuras con él, verdad, y yo sé que sí, pero, es por, por amor, y ok, y luego dice, porque casi ya no sube videos, seguidos, amiga, dice Oscar, Iván Félix, oh amigo Oscar, Iván Félix, este, a veces por falta de tiempo, también por lo mismo, de que, como borraron mis videos, casi no tengo tanto, de espacio, para subir todos los días, o, también es un, este, es un poco de trabajo, como Bélgica también es la que me ayuda a subir los videos, ella también no tiene tiempo, y por esa misma razón, porque ella también tiene que subir para ella, tiene que, tiene dos canales, y, y en fin, este, ok, dice este, buenas tardes, dice Marilyn, Marilyn Monroy, dice, buenas tardes señora Sandy, dice, su historia de donde nació, mire, pues dice, hola amiga Sandy, buenas tardes señora Sandy, dice, si cierto, soy una señora, su historia de donde nació, dice, como era su vida en Oaxaca, o como fue que llegó a, a Estados Unidos, cuantos años tenía, cuando se fue, si solita o acompañada, si de chiquita o mayor, o como fue la transición a la cultura, por ejemplo, como, como aprendió el idioma en la escuela social, las amistades, como fue, como tuvo su, como tuve, como tuvo su residencia, o si tiene ciudadanía, estoy muy curiosa, ok amiga, este, pues, pues, pues yo nací en, en el estado de Oaxaca, estado de Oaxaca, México, como llegué aquí, este, como era mi vida en Oaxaca, pues mi vida era, este, de niña, fue, pues muy bien, porque ya ven que, con los papás, pues, uno es chiquillo, y casi no tiene uno responsabilidades, no, no como, cuando es uno grande, como es uno ya mayor, pues fue, fue más mejor, verdad, porque nomás jugaba, y a veces también ayudaba a mis papás, a trabajar, yo siempre ayudaba a mi papá, a andar, este, trabajando en el campo, y a mi mamá también a veces, siempre le acarriaba la leña, y también le, le cuidaba a sus gallinas, le cuidaba los, le juntaba los huevitos de las gallinas, le cuidaba los guajolotes, las guajolotas, donde ponían huevos también, porque hay unas que se escondían, se iban lejos, allá al arroyo hacían un nido, y yo tenía que perseguirlas, a ver por dónde tenían su nido, es lo que hacía yo, de chiquita, y eso es lo que fue mi vida, y luego ya después, pues ya ven que tuve, todo lo demás que les dije, y luego, decía, cuántos años tenía cuando se fue a, oh, pues yo tenía, yo cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, tenía yo 25 años, me vine sola, con este, me vine solita, y así, sola, sola, no, no me vine con nadie más, dice que si, dice, MG200, dice, nos vas a grabar el parto de, su nuevo nieto, o nieta, la verdad no sé, no sé, no sé si Bélgica, quiera que yo esté ahí, no sé, ahorita no, ahorita es muy, muy temprano, para esa pregunta, dice, quisiera llegar a la tarde vestida, dice, dice, Marilyn Paredes, dice, quisiera llegar a la tarde vestida de blanco, y casarse con el tlacuache, o seguir viviendo en unión libre, dice, no me ignores, por favor, dice, pues no te voy a ignorar, sabes, sabes, Marley, y Paredes, pues, quien no, verdad, quien no quisiera casarse, verdad, pues sí, pero, pues sí me gustaría, pero, no sé, ahorita, eso se los tendría que decir más adelante, verdad, yo pienso que también en unión libre estaría bien, no, no hay ningún problema, yo creo que eso de casarse, como que no, ni es, para mí nunca, no, no tiene que estar conmigo a la fuerza una persona que, que nomás porque se casó va a estar ahí, no, a veces, creo que tarde uno más con alguien que, que no se casó, no creo, yo creo, aunque no se casen, este, creo que tardan más juntos, esa es mi respuesta, creo que, es igual, es igual estar casado que en unión libre, porque así eres libre, ¿verdad? dice, dice, hola, dice, dice, Mari Cuellar, dice, hola Sandy, dice, ¿cómo fue que arreglaste para estar legalmente aquí? Saludos, oh, saludos amiga Mari, este, pues yo arreglé, pues no tiene mucho tiempo que arreglé, esa pregunta está muy bien, porque yo se las he querido hacerla de hace mucho tiempo, me están diciendo que, que cómo fue que arreglé, ¿cómo fue que arreglaste para estar legalmente aquí? Aquí en Estados Unidos, acá en Fresno, porque yo vivo aquí en Fresno, ¿verdad? Pues, yo arreglé papeles en el 2015, no tiene mucho tiempo, es apenas tiene unos cinco años, tardé tres años para arreglar, por obra de Dios, porque Dios me bendició con eso, y así que fue por, por, por pura bendición de Dios, ¿verdad? Ok, dice, dice Mari Pérez, dice, mi pregunta es, ¿el Tacoache tiene hijos con otra? No, la verdad, él no tiene hijos con otra, él no tiene a mí, no tiene hijos, él no tiene hijos con otra, ok, dice, dice Laura Orozco, dice, ¿por qué, por qué se mudó de su otra casa? Pues me mudé de la otra casa, porque pues, yo no puedo estar ahí por mucho tiempo, yo quise estar sola aquí, porque ahí, pues casi no estaba yo sola, por eso me moví para acá, y mi pregunta es, ¿por qué nunca sale el papá de Bélvica? Yo no sé, ella, ¿por qué no lo grabé? Yo no lo puedo estar sacando a mis videos, así que no sé, yo no sé, porque ella no saque, no saca allí al señor, así que yo no sé, ella, ella, yo no sé, ella, le habrá sido saca o no, usted ya no tiene como una comunicación con el padre de sus hijos, le digo, sí, sí tenemos comunicación, por los hijos, por los niños que tengo con él, ¿verdad? porque todos son, todos son de ese señor, este, no más Pedrito no, este, y, pues sí, le hablo cuando, le hablo, me habla cuando es necesario, como cada cinco meses, o cada año, no nos vamos a hablar que digan que hoy le hablé, y a la tarde otra vez, no, porque eso ya sería para chingar, ¿verdad? pero pues, no vamos a hacer así, no nos vamos a estar hablando cada rato, sino simplemente cuando necesitamos, y ahorita los niños ya están grandes, el más chiquito tiene, que es Alan, tiene, ya tiene 13, ya tiene 13 años, así que ya, casi no nos hablamos, pero pues sí, no, no estamos tampoco, pero sí, a veces sí le tengo que hablar por los niños, ¿verdad? y él, pero no, no diario, eso es como les digo, cada, cinco meses, cada año, y una vez nomás, y ya, no, no estar hablando cada rato, y ni él a mí, no, ok, así que sí tengo comunicación con él, pero ya saben, cada cuánto, dice, su pregunta, dice, dice Adriana Ponce, dice, mi pregunta es, dice, si todos los hijos son del mismo hombre, sí, claro, que casi todos, nomás uno no, ok, dice, yo dice, yo quisiera saber, qué piensa de las personas, que solo se, se pasan criticando su vida, yo veo que la atacan mucho, y yo pienso que la vida de uno no es perfecta, entonces, por qué criticar bendiciones para su familia, pues, no, pues yo pienso que esas personas que, sabe, este, este, atacan a otra persona cuando la ven bien, cuando saben que esa persona sabe superar sus problemas, es cuando te empiezan a odiar, y te empiezan a atacar, porque no saben cómo hacerte daño, dice, Perla Estrada, dice, hola, hola, doña Sandy, quisiera saber si Bélgica la ayudó económicamente, cuando usted ha necesitado, claro, claro que Bélgica es, estamos las dos, como les digo, siempre, cuando no, este, ella sí siempre ha estado conmigo apoyándome, cuando, cuando yo la necesito, cuando yo le hablo, también, ella está, las 24 horas, contestando al celular, cuando yo le llamo, pues, ella está ahí, ella está siempre para, para su madre, ¿verdad? Ay, mi amiga chula, esta María, Corujo, María Corujo, dice, hola amiga, mi pregunta es, si se piensa casar con su novio, o cuántos años tiene usted, y su novio, con todo respeto, amiga, pues, claro que yo, sí me quisiera casar, ¿verdad? Pues, ¿quién no? ¿verdad amiga? Como siempre, como hace rato lo dije, ¿verdad? Pero, pues, como les digo, él está joven, él es un muchacho de, de treinta y, tantos años, y, pues, yo, yo soy mayor que él, eso quiero que sepan, pues, mi edad no los voy a decir, el otro día les dije, que le gano casi veinte años, son veinte, dice, hola, yo no tengo ninguna, dice, Mari Cepeda, dice, hola, yo no tengo ninguna pregunta, solo que me cae muy bien, muy linda mamá, lo que sí me cae mal, ¿por qué la gente hace comentarios, fuera de lugar? Pues, amiga, pues, es que los, la gente hace sus comentarios, comentarios, porque, ah, no, este, pues, no sé qué quieren saber, que, porque de Bélgica, porque de Jordan, eso, yo creo que eso ya está, fuera de lugar, ¿verdad? Y que, que porque, hay muchas mujeres, con muchos hombres, todo eso dicen, luego, ay no, pues, están medios, crisis, es, creo yo, aunque, ha sido, ha sido agredida, por más gente hispana, claro que sí, mucho bullying, mucho bullying, amigo, el rancho, y yo, mucho bullying, hay con las personas, pero eso no es ningún problema, que dice, Conky, Guay, Lulu, Ramos, dice, ¿por qué eres tan amable y sencilla? Me encanta tu forma de ser, Dios te bendiga siempre. Ok, amiga, muchas gracias, pues, es que así tiene uno que ser, ser sencillo, ser amable, querérselos unos a los otros, como siempre les he dicho, porque pues, así es como vienen las bendiciones de Dios, no juzgar a las demás personas, y no porque te hicieron daño, también tienes uno que estar pensando en hacer daño otra vez, y esa es mi pregunta, esa es mi respuesta, oh, dice, Ay, Charley, Matuk, dice, ¿hace cuánto tiene viviendo allá, y cómo le hizo para trabajar? Ok, pues, yo tengo acá, este, yo llegué aquí, a Estados Unidos, en el 2000, en el año 2000, y no sé cuántos años tengo aquí, la verdad, son este, pues, en el 2007 tenía yo, seis años, seis años en los Estados Unidos, o siete años, a los siete años fui a México, ya después volví a ir, pero ya tenía yo más años, casi a los once años fui otra vez, así que son casi, diecisiete, dieciocho años acá, casi veinte años, aquí en los Estados Unidos, ok, ajá, sí son veinte años, ya son veinte años, verdad, porque ya estamos en el dos mil veinte, o sí, tengo veinte años acá, en los Estados Unidos, porque ya, en el dos mil veinte, cumplí, veinte años acá, en los Estados Unidos, así que, ya me hagan cuenta, dice, hola doña Sandy, mi pregunta es, qué edad tiene, dice, mi pregunta es, por qué Tlacuache, no quiere decir, su verdadero nombre, o porque él, este, le gusta tener un apodo, él no quiere decir su nombre, no es por ninguna, dice Ana López, que dice, Ana López, la que me hizo esta pregunta, pues, él no quiere decir su nombre, él sí, este, tal vez más adelante, lo va, lo voy a decir, verdad, ahorita no, porque ahorita no le hice la pregunta, si lo digo, o no, ahorita no, no le he dicho nada, dice, conteste esta, por qué, por qué, dice, Clara Soto, dice, conteste esta, por favor, por qué se separó del papá de Bélgica, y quién tomó la decisión, primero él, lo gusté con todo mi respeto, antes que nada, pues, ahí lo tuvo, lo tuvo, este, los dos, no nomás uno, este, porque, pues, como les digo, ya no quise aguantar, este, lo demás, y, por eso nos separamos, verdad, pero, pues, los dos la tomamos la decisión, Chavi Blos, me está haciendo una pregunta muy difícil, que cuándo es la boda, salí, este, le tendría que preguntar a Tlacuache, y después, yo te contesto esta pregunta, Chavi Blos, ok, ahora dice, Marirín Monroy, dice, si alguna vez ha pasado por su, su mente vivir en México, yo sé que algunas personas dijeran que, que ni de chiste, yo quería preguntar, si va a volver a trabajar en el campo, dice, sea M, M, a esta pregunta me gustó mucho, dice, hola, dice, yo quiero preguntarle, si va a volver a trabajar en el campo, claro que sí, yo todavía no he dejado el campo, todavía voy a regresar, nomás que comiencen los trabajos, porque ahorita estaba la joda, y la, y la amarre, pues yo no quise ir, verdad, a esos trabajos, pero, claro que yo sí, claro que sí, voy a regresar al campo, y me gusta ese trabajo, así que voy a regresar, y dice, dice, ok, muchas gracias amiga, dice que, que ella solo quiere saber, dice, yo no soy esa mujer, dice, yo solo quiero decirle, que me cae muy bien, y que me gustaría ver su, me gusta ver sus videos, sigale echando muchas ganas, ok, muchas gracias amiga, o dice, hola Sandy, ¿cómo fue que empezó en YouTube? en YouTube, ah amiga, pues yo pues en YouTube, saben como empecé, este, pues yo comencé, a hacer videos, este, por medios de Bélgica, porque ella me animó, yo casi no quería, Pedrito casi tenía un año, cuando ella me estaba animando, cuando empezó, el cumpleo el pedido del año, me decías, haga videos, haz videos, sabes que yo eso, lo estoy haciendo, me dijo ella, que yo hiciera videos, que ella este, estaba abriendo un canal, apenas recientemente, lo estaba viendo ella, cuando ella me animaba, me animó, pero yo no quería, y hasta después me animé, como a los, que sería, como a los tres años, me animé a hacer videos, no fue tan pronto, ok amigos, este, estas, todas las preguntas, casi ya las contesté, todas las que me hicieron, verdad, y pues, ya les dije todo, lo que tenía yo que decir, este, este, eso es todo amigos, y, se acabaron las preguntas, verdad, y, y así amigos, este, los veo mañana, mañana voy a estar haciendo, un video, este, en vivo, pero no sé, creo que, se va a subir primero, este video, y así que, bye amigos, muchas gracias, por sus preguntas, y así que, muchas gracias, mis amigos, bye, mis chulos, y mis chulas, gracias, gracias, Gracias.